A miña burriña, cuando va y promueño, va y toda esta iñada, ceiña de frío, ceiña de frío, cea de ciada, ay, a miña burriña siempre va y cantada. No chasquero, no chasquero, navizas, no te una vale. No chasquero, no chasquero, que me poden facer male. No chasquero, no chasquero, que me poden facer male. Eche de subir, que quieras que no, o polo ventana, o polo balcón, o polo balcón, o polo balcón. Eche de subir, que quieras que no. A miña burriña, cuando va y promueño, va y toda esta iñada, ceiña de frío, ceiña de frío, cea de ciada, ay, a miña burriña siempre va y cantada. No chasquero, no chasquero, navizas, no te una vale. No chasquero, no chasquero, que me poden facer male. No chasquero, no chasquero, que me poden facer male. Eche de subir, el que eres que no O por la ventana, o por lo balcón O por lo balcón, o por lo balcón Eche de subir, el que eres que no